Y vamos nosotros con las breves Hipuyubas Dicen que el tiempo de Vickiana de que se cambien los pampers ya pasó Mi amor, yo la amo ¿Y quién diablos que está trucurando este guío? Siempre le das tú esta vaina Yo la amo, ¿tú sabes por qué? De las pocas bebés que habían antes queda ella y creo que Marcel pero ya Marcel no es tan atrevida como ella Paola, tú que eres una artista de expresión corporal Nata, ¿qué tú opinas de este vestuario a su edad? Mira, yo en lo personal no es que está bien pero tampoco está mal porque eso es lo que ella siempre ha vendido su carrera ha sido todo el tiempo porque ella baila se pone ropa como así erótica pero hay gente que para su edad lo ve mal, señor Yo no creo que ella tenga mal cuerpo, tiene buena silueta quizá no tanto para ese traje de baño enterizo, pero vemos a la cantante Cher que todavía los usa pero Cher está más flaca y la china de ella y Madonna se pone un regalo de bota pero están más flacas y si tú lo ves desde la industria a ella le beneficia porque el público que consume la música de Viquiana son personas por arriba de los 45 años y también que el sastre la modifica que se lo hizo no le metió varilla abajo y se le ve como un abiertico pero ¿saben qué? gracias al vestuario estamos comentándolo está bien o sea que Viquiana encuérate mía y Viquiana tú estás dura mamá estás dura si ella tiene su ánimo de hacer lo que lo siga haciendo y me recordó Yailin en el United Palace mira por eso que te dan Viquiana debería regresar a la radio y también a YouTube con Viquiana lo prohibido Viquiana lo prohibido era bueno Viquiana tiene 69 años muy bien llevado ¿cuántos años tiene la vieja Fefa? 80 80 esas mujeres tenían un refugio en el tiempo del diluvio seguimos con la larga y muy uvas Omega si no es pato está cerca pero hace mucho amores tú no lo sabes yo lo que pienso es que Omega a lo largo del tiempo siempre ha sido polifacético él fue el Bad Bunny de antes o sea él fue todo y nada vamos con todo y nada y el primer famoso dominicano en que me hace el color y recordemos que él se pasa queratina se pone pelo se pinta las uñas y siempre ha llevado como una moda europea y no será que se cansó de las mujeres porque Omega duró un par de años viviendo en cabaña todos los días viviendo en cabaña aquí hay tirqueras que fueron mujeres de Omega Amores y ahora conocí una tú fuiste que hablaste tíralo ay Dios mío mi hija la única en el mundo que le tocó la cadena a Omega la cadena de Omega si la tiene bien grande no la niña estaba ya tú sabes que no sabía que agarrar la cadena los dientes era como una médula el relleno del buche pero le digo algo esa mujer que tiene Omega lo ha hecho un hombre porque está limpiecito está bonito sí lo ha organizado era un tipo más de controlado hacía muchas cosas en la calle pero se ve muchacha yo no creo que sea de que la mujer persa sino que tuvo que estar tan cansado de tanto que cogió maduro hay mujeres que hacen el hombre señores así a mi me encantaría que Omega despierte nuevamente esa hambre de crecer como artista porque ya él se estableció en una zona de confort de que él es un artista grande que es un artista que su precio no baja por más música que él no tenga pegada sin que él pegue música él se mantiene con un precio alto entonces como que perdió esa hambre está cómodo en el país tú sabes quien despierte el hambre siempre el hambre de la pasión Sandra Verrocara su marido Crazy aún cuando tiene más de 13 años de relación hasta a mí me despierto el hambre nunca ha terminado mi amor yo nunca se me he dado está loca lo lindo del caso es que la relación de Sandra y Crazy yo la veo en estos momentos como que está mejor que nunca ellas estaban en el cumpleaños ayer de la fiesta donde la señora que vende los productos de cabello ay por esa señora se hace fiesta y no lo invita a ti te invito a ti te invito no a mí no tú hace mucho party y llevas mira como se lo ay Dios mío para que te lo perree otra perrealo tú claro que si crees estaban celebrando el cierre el shine no sé qué cosa que hubo no era el cumpleaños de la doña que está ahí atrás de la doña de Soella señores Sandra levanta un morbo señores ella levanta un morbo y le levanta el otro ella levanta un morbo ella levanta todo ella la tiene tú sabes que Sandra tu tocaya alguna persona piensa que ellos a veces terminan porque ellos decidieron alejar sus vainas de las redes sociales una decisión inteligente una decisión inteligente y él también dice que después de que hicieron eso es que viven más felicitaciones ¿cuántos años tienen la relación? 13 ese video demuestra porque están juntos mi amor la llama está prendida siempre y mucha gente no apostaba que ellos no iban a durar nada porque como cuando ella estaba en extremo eso era yo me dejo tú te dejas yo me voy yo te lo pego tú me lo pegas había mucha infidelidad por parte y parte pero ellos han madurado ellos lo han dicho en entrevistas de parte y parte claro eso lo sabe todo el mundo hablaste de extremo la extrema sobreviviente Jenny Blanco se da un tinte maldado y defiende Jenny White como la sobreviviente ay hombre mira eso fue muy fuerte tíralo para después comentar mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina viene Diego rumbeando ella estaba buscando el man-made que tiene Sandra Palmet y parece que se lo echaron más en la frente que en el pelo lo que pasa es que ella tiene pelitos vellitos afuera y cuando te van a teñir y te tienen que poner por lo menos un poco de decolorante te pintan esos vellitos también o sea que es normal que suceda que te manchen la frente claro cuando uno se da un tinte jamás puede hacer un video el mismo día tiene que esperar el día siguiente ella estaba ansiosa la pobre para poderlo subir porque pasa eso a mi también me ha pasado la pigmentación se le pegó demasiado aparte del filtro el color le queda muy bien para su tono de piel se ve muy bien parece la sirenita es que Jenny con esos ojos todos los colores está un poco mal pintado pero ante las críticas ella coloca dale ahí dice es normal que la frente se vea un poco manchada con el color recién aplicado además de que se ve más fuerte más fuerte ahí por la se ve más fuerte por la luz intensa etcétera y a medida que vamos lavando el color acentúa y se ve menos intenso eso es verdad pero mira te lo hicieron de gratis fue mira pero que horrorosa te ves gracias porque la gente le encanta ver el lado malo buscarle lo malo por ejemplo cuando yo me puse este color aquí mismo en esta carpa dijera que yo me parecía a chachitas rubio no tú parecías que tenía un incendio y la torre no mana porque cuando tú entraste por ahí que no estaba tú sabes siguieron acabándole se toman en cuenta que es normal que la frente se vea un poco manchada mis hijos porque el color está recién aplicado y que a medida que se lave el cabello y el color va tomando un matiz eso fue lo mismo que ella dijo en el otro post ya con el post que tú hagas tú tienes dice que era su color soñado hace tiempo quería hacérselo pero no encontró que se lo hiciera de gratis y gracias a Dios le hicieron un tollo ¿dónde dice eso? eso no fue así Jenny te ve muy lindo cuando te lo laves ocho veces te va a ver bien exacto seguimos con la breve así como Jenny Blanco le tintaron el lamido del pelo que le queda en la frente una que no se ha no se ha cohibido de lamberle la cara a la fanática ¿tú sabes quién? ¿quién? la perversa la perversa la lame todo le está haciendo honor a su nombre y la perversa en una actividad donde estaba cantando una fanática está grabando haciendo un selfie y él le lambe la cara señores bueno eso es increíble Dios mío eso es una cosa apuntiosa mira por ahí mira por ahí mira lo que tenemos ahí mira güey acecha uno dos y la fanática quedó loca ya yo sé cuando vaya al próximo concierto de la perversa me voy a poner adelante a grabar yo quiero yo te quiero ver a ti sentada en la silla y que la perversa empiece ahí si yo me lo gozaría a ver que tú la perversa está buena aprovechar porque casualmente la perversa está soltera esa es la noticia que viene ¿está soltera? ¿cómo que está soltera? el preso la votó mi amor no mi amor pero ella no está con Jay Wan la perversa está buena la perversa está buena la perversa está buena